Siempre será una dicha enorme llegar a sus casas, llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, la posibilidad de aquel momento o espacio donde nos estés escuchando, nos estés viendo, siempre será para nosotros la alegría más grande. El día de hoy con el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor Una cosa muy curiosa, que para dejar callado a Jesús se necesita mucho. No, muchísimo. Yo creo que de las únicas respuestas que no ha dado Jesús ha sido la de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y no dijo nada. Claro, la verdad era él o es él que respira. Pero por lo general aquí que le ponen una prueba o le ponen cascaritas. No, tantas leyes, seiscientas y punta, donde hasta los calvos tienen su ley, donde uno no puede poner incluso ropa de distinto material porque es impuro, donde uno no puede comer carne de ser, una cantidad de cosas. ¿Qué es lo fundamental de esta vida? Amar. Ya. No más. No más. Ame al Señor con todas sus fuerzas. Ame al Señor con todo su corazón y con toda su vida y con toda su historia. Y ame al que tiene al lado y al que no tiene al lado también. Al que le cuesta. Ya. No más. No más. No nos enredemos la vida con tanta ley. A sabiendas que uno es fundamental. Amar. Amar. En eso consiste la vida misma. La historia, en la capacidad que tengo de amarme también. ¿Ya? De amar al enemigo. El poeta del Líbano tiene una expresión muy, muy fuerte. Él dice que ha escuchado en el Evangelio que uno debe amar a los enemigos. Y dice él que desde ese momento se ama. Desde ese momento se ama. Claro, claro. De eso se trata. De eso se trata. Dejar tanta arandela o tantas vagatelas y centrarse en aquello que es profundo. Profundamente esencial. Que a lo mejor por estar poniendo la mirada en otra cosa y en otras leyes. Está descuidando su familia. Y aquello que es profundamente fundamental e innegociable. La capacidad de amar. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, definitivamente nosotros nos enredamos la vida solos. Solos, solos, solos. La vida misma en la sencillez de las cosas, en la capacidad de vivir plenamente, solamente requiere el hecho de que podamos mirarnos a los ojos. Amarnos, abrazarnos. Los detalles sencillos de la vida. ¿Hace cuánto usted no le da un abrazo a sus hijos? ¿Hace cuánto usted no quita ese resentimiento o eso que tiene y no le da un abrazo a sus hermanos, a sus papás? La cantidad de cosas enquistadas allá porque no le has parado bolas, porque no le has puesto atención. Cuando las cosas sencillas y plenas en el amor radican en la posibilidad de mirarse a los ojos, de decirse te amo, de decirse te extraño, te quiero, te necesito. ¿Cuál es, perdónenme la expresión, cuál es la bobada? ¿Cuál es la bobada? Cuando nosotros necesitamos de los nuestros, de las personas que nos aman, de las personas que amamos. ¿Cuál es el miedo o el temor de decirte extraño? ¿Cuál es el miedo, el temor de decir te necesito? Es eso, es eso, ¿ya? Pero ni siquiera somos capaces. Dejemos el lego a un lado, dejemos tantas cosas que no nos dejan seguir amando, seguir donándonos y definitivamente dediquémonos a lo esencial, a lo profundo, a Dios mismo que su mirada consiste en amar y hacer mercedes por nosotros. Ponemos en las manos del Señor aquellas personas que les cuesta ese pasito de poder amar, porque su historia está llena de una cantidad de realidades que no entendemos. A veces nosotros no entendemos por qué ciertos familiares, ciertos amigos no son capaces de dar el paso y están llenos de rencores, de odios, pues no conocemos sus historias y a lo mejor dolorosas. Que no los dejan dar el paso. Oramos por ellos para que el Señor les dé la fuerza, la valentía, porque amar es de valientes, punto. Amar es de valientes. Pues Él que es el valiente por excelencia, recuerden, yo he vencido al mundo, nos lo dice en el Evangelio, pues Él nos dé la fuerza y la capacidad de seguir amando, de vivir esta ley única de nosotros como cristianos, que nos dé su bendición, su amparo, lleno de misericordia y de bendiciones para toda nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la posibilidad de compartir, de vivir, de encarnar este Evangelio en nuestras vidas, siendo Él la certeza de su amor y Él en nuestra historia y en nuestra vida. Amén. 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 Amén.